Y no es que siempre cante lo mismo Lo que pasa es que el público quiere oír esto Entonces, para el Perú y el mundo Estos temas hermosos Homenaje a los Kipus Quisiera borrar mi pasado Y recoger las caricias Y ayer es día Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Nada soy sin tu cariño Si no te tengo nada soy Nada soy, si no te tengo nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no estás más junto a mí Te busqué por todas partes, te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor siento en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de este amor Y hoy no vivirás sin mí Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada, nada, nada soy Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te encontraré Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida De esta pobre vida Otro cariño Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un reiterado Una flor en el cuarto Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Te encontraré Paco Macera Te encontraré Genaro Ganosa Te encontraré Carmencita Montón Te encontraré Muchísimas gracias a los quipos Te encontraré Y a cada uno de ustedes también Te encontraré Vicente Que encontraré Que encontraré Bien En marcha Bien Volvido Solo En marcha No Es Min En marcha Paul